LUNES 20 DE ABRIL LA SELECCIÓN DE LOS DOCE El discipulado no lo hacemos nosotros. Es el resultado de responder al llamado de Jesús. Jesús ya había llamado a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, Lucas capítulo 5 verso 11, y a Leví Mateo el publicano, versos 27 al 32. El escritor ubica la selección de los doce, en un lugar estratégico en su narración. Inmediatamente después de la curación en sábado del hombre de la mano seca, Lucas capítulo 6, versos 6 al 11, que llevó a los fariseos a complotar para asesinar a Jesús. El Señor sabía que era tiempo de preparar un equipo de obreros al que pudiera entrenar para la tarea más allá de la cruz. Escucha Lucas capítulo 6, versos 12 al 16, y capítulo 9, versos 1 al 6, ¿qué enseñan estos versículos acerca del llamado de los doce apóstoles? Lucas capítulo 6, versos 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas capítulo 9, versos 1 al 6. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio, y sanando por todas partes. Entre las multitudes que lo seguían, habían muchos discípulos que lo hacían como los estudiantes siguen a un maestro. Pero Cristo debía hacer más que enseñar. Debía edificar una comunidad de redimidos, una iglesia para llevar su mensaje salvador a toda la tierra. Para eso necesitaba más que discípulos. Escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, verso 13. Apóstol significa alguien enviado con un mensaje especial para un propósito especial. Lucas usa la palabra seis veces en su Evangelio, y más de veinticinco en Hechos, mientras que Mateo y Marcos la usan una sola vez cada uno. Los doce fueron elegidos no por su educación, recursos económicos, situación social, eminencia moral, o algo que los distinguiera para ser elegidos. Eran hombres comunes, pescadores, recolectores de impuestos, un celote, uno que dudaba y uno que resultó ser un traidor. Fueron llamados para ser embajadores del Rey y de su reino. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen. Deseado de todas las gentes, p. 261. Afrontémoslo. No somos perfectos, ni los demás en la iglesia lo son. Todos estamos en el proceso de crecer, aun si los demás parecen crecer más lento de lo que nos gustaría. ¿Cómo aprendemos a trabajar con otros y aceptarlos tales como son?